No abrí el sobre de héroe, ahora lo vamos a abrir en un ratito. Escuchen, ¿alguno de ustedes tiene algún sobre de héroe para abrir, para tirar Shard en este mismo momento? Le damos, ¿eh? ¿Cómo anda, Simonsito? ¿Qué onda? Chicos, le pregunto a todos, ¿eh? ¿Contentos o no contentos, chicos, con todo este contenido medio mundialista? A mí me da paja que no... El tema de que sean temporales. Tendría que haber alguna carta más accesible, tipo, del mundial. Porque para que te salga un patch of glory tenés que abrir 300.000 sobres. Bueno, igual ahora te va a tocar un héroe del mundial. Pack de héroe FIFA World Cup reserva, hermano, ¿eh? Hermosa la carta. ¿Francés? ¿MSO? Yo creo que este es muy bueno, ¿no? Juega. Se firma, me parece. ¿Buenas? ¿Cómo le va, Juanpi? ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden, maestro. Todo en orden. Bien, muy bien. Vamos a abrir el World Cup. Metemos un Gabou como primero. A ver este segundo héroe World Cup. Holandés. Caut. MD. No tiene mala carta, la verdad. Para ponerlo de 5. Chicos. Vale de box to box. Chicos, terrible carta. Terrible carta, chicos. Cuando el mago pasa por las cuentas, se nota, Sedito. Y yo entro a tu equipo y ya le tiro un 91 adentro. Sí, sí, Sedita. Y ahora te traigo para que lo mejores al equipo. Amigo, ¿qué le parece si vamos por acá? Por el sobre donde es más difícil meter el verdadero bombazo. Te haga lo que tenga ganas, maguito. A ver mi amigo norteño con este sobre de pack héroe. No es del mundial. Pero tenemos héroe. Colombiano. Che. Bien, maguito. El mago no para. No. Yo te quiero decir una cosa, amigo norteño. La sebaneta viene fuerte. Yo lo único que pido es que en el próximo héroe del mundial no salga Iván Ramiro Córdoba mejor porque sería un golpe. Qué terrible esto de los bugs visuales, por favor. Chicos. ¡Les dije! ¿Qué es esto? ¿Qué es transferible? Pero si yo abrí un sobre de verga. ¡Les dije! ¡Les hice así que sentía olorcito! Pero yo no abrí el héroe asegurado. Yo no abrí el héroe asegurado. Habrí un sobre cholonto. ¡Te mago is here! ¡Te mago is here, chicos! Chicos, quiero, de verdad, esto que salió recién no es mi héroe asegurado. Dentro de un ratito van a ver otro héroe asegurado, ¿sí? Esto me salió en marquesinas, ¿sí? Yo le digo como para que tomen nota, ¿ok? Para que tomen nota. Gracias. Sigamos, por favor. ¿Buenas? ¿Ahora qué anda? Mucho ruido, mucho ruido. ¿Ahora por qué tengo un ventilador al lado? ¿Ahora que la dejo un poco? No pareciera que tenés un ventilador. Por casualidad, no te vivís. ¿Hay un tornado? Están ventilados a cada dos metros, ¿no? Ah, chicos, aparentemente nos está haciendo SharePlay en vivo desde una moto por la autopista. No sea malo. ¿Cómo anda, tiaíto? Muchas gracias por la bancada de trapos. No, la de qué. ¿Todo bien, vos? Bien, bien. ¿Cómo viene la semana? Bien, recién terminamos el laburo. Llego acá. Vale, dale me hecha. Se dirá. Pará, por favor, revivirme esta cuenta de mierda. Tranquilo, tranquilo. ¿Vos querés que reviva? Acá quizás no tanto, ¿eh? A ver. No, no. Bueno, no sé, ¿eh? Revulsivo. Va, ni apago. No, no es fácil. Tranquilo. Tranquilo. A ver, a ver, a ver. Ay. Este puede ser bueno, ¿eh? Es Mordar. Che. Altas stats. Ahí estamos. Bueno, y nos despedimos con el héroe mundialista del amigo Mara King. Tristemente que no, no es mundialista este. ¿Cómo, tristemente qué? No es mundialista. Este no es el mundial. ¿Cómo que no? Ah, no, es un normal este. Héroe normal. Es verdad, boludo. A ver que le... No me digas. No me digas. No. Ah, ah. Bueno. No está mal. Mejor que Campos. Mejor que Campos, boludo. Yo llegaba a salir Campos y me cagaba de risa. No, pero ¿por qué ponen jajajajaja, boludo? No está mal. Compártame el short por ahí, amigo. ¡Ojo! ¿Opa? Y no es el asegurado, eh. No es el asegurado, eh. Clubban la seba neta de mi cuenta, eh. Vamos a ver. Clubban sea la seba neta, hermano, eh. Ahora te digo, o sea, si yo tengo que escuchar las burradas que decís de fútbol, por estos sobres, banco. Te voy a seguir escuchando, 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 te voy a seguir escuchando. Escuchame, ¿te estás llevando el asegurado más caro o estos sobres no cuentan? Pregunto. Cuenta, cuenta. Yo creo... Acá juega el sobrismo. Jajaja. 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 A ver, a ver, a ver. Se va para el lado izquierdo. Italiano. No tengo idea. Un guatemano, ¿no? Chicos. ¿Qué dice la banda? ¿Qué dice? Esto es GG. GG. Pará, pará. Marquisio, Marquisio. Es que no tienen precio, boludo. No tienen precio. Pero chicos, yo creo que estamos... Anda a cagar, pusieron. Nada, la sebaneta de este año. ¿Qué tiene para compartir? Tengo el héroe básico. Mándelo nomás, amigo. A ver, el equipo del amigo. ¿Le ha tocado alguno de estos Pacto Gloria, amigo? No. Por ahora no. Bueno. ¿Algún héroe que usted firme de estos sobrecitos que tenemos acá, del sobre que tenemos para abrir? ¿Alguna preferencia? Marquisio. Marquisio. Si usted quiere el marquisio o normal. Seigan, basta. Me gusta la feria. Bueno, perfecto. Vamos a darle entonces, muchachos. Maestro. A ver, a ver, a ver. Segunda vez que aparece Dempsey. Malo, malo. En el directo, la verdad que sí, amigo. Malo, malo, malo. A ver qué le sale. Es el héroe no mundialista. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Probablemente sea una de las mejores cartas dentro del juego. El famoso Diego Príncipe Miguelito. ¿Sí? Jugadorazo Diego Miguelito. Chicos, ¿es F? ¿Cómo va a ser F un tipo que tiene la champion en la foto? Es GG absoluto. Le mandamos un saludo grande al amigo NDA74 y le agradecemos la bancada de trapos. Buenas. Buenas. ¿Cómo le va, maestro? Bien. ¿Y usted? Muy bien. ¿Usted de dónde es? Estados Unidos. De Estados Unidos, cubanito. ¿De qué ciudad, cubanito? Eh, de Florida. De Florida. Pero a ver, a ver, a ver qué le sale acá, chicos. Atención, eh. Bueno, atención. Solamente te dan este, chicos. Es el tercero que abrimos. El tercero. Tanto. Bueno, igualmente, amigos, sí. Usted que vive en la Florida, sí. Para armar un equipo de la MLS va bien este, eh. Amigos, llega el momento de abrir mi pack de héroe. Héroe asegurado. Estos héroes marvelezcos de tema mundial. Me va a tocar uno de los mejores. Te invito a darle like. Te invito a suscribirte. Recordá que en la primera línea de la descripción tenés mi Twitch. Donde te invito, ¿sí? A que vengas, que te sumes. Porque estamos ahí dándole contenido. Voy a estar en el mundial de Qatar. Así que no vamos a tener fijo. Pero vamos a tener un contenido IRL de mundial por las calles. Y los blogs de los partidos que voy a ir a ver. Amigos. Y ahí. Lo acabo de abrir. Te pido, por favor, dame algo rico y sabroso. 405k. GG. Chicos, ¿me gané la tarjetita PCN por el euro y más caro de la noche? Es el más caro del día de hoy. Me gané la tarjetita PCN, eh. No, 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 no ¡Gracias!